Tenemos a Rubén Sánchez en Sevilla, Sevilla, qué bonita es Sevilla, pero claro, como me imagino que en Bilbao, ahora a estas alturas, estaréis todos, bueno, no sé si tú Rubén, Arrachaldeón, te veo ahí en medio de la oscuridad. ¿Qué tal? Estaréis todos en el frenético momento del consumo. Déjame un momentito, Rubén está aquí porque, atención, ahora mismo está siendo récord de descargas el libro que ha publicado, que no es más, ni menos que este que estáis viendo, Timocracia. Rubén, esto tiene que ver mucho con el consumo, precisamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, lo tiene, hola, buenas, buenas noches, lo tiene absolutamente que ver todo con el consumo, lamentablemente con la parte negativa, oscura del mundo del consumo, la del fraude, donde desde empresas de venta de productos, empresas de distribución comercial, hasta compañías petroleras, eléctricas, aseguradoras, bancos, telefónicas, cometen todo tipo de irregularidades en el libro, en Timocracia, pues lo que hago es relatar 300 trampas con las que empresas y también gobiernos nos toman el pelo a los consumidores. Ahí estás, empresas y gobierno, bueno, vayamos por partes. ¿Sabes lo que me ha pasado? Rubén, al ver el título de tu libro, entró en Trau, como hacemos todos en Wikipedia, y vio Timocracia. Y Timocracia pone, la filosofía política griega dice que la Timocracia es una forma de gobierno en la que los únicos que participan en el gobierno son los ciudadanos que poseen un determinado capital, un cierto tipo de propiedades, entre otras acepciones. Pero es que creo que tú has, permíteme, manipulado el término para decir o para expresar que a quienes nos timan, todo este sistema a quien tima es a nosotros, ¿no? Sí, bueno, de hecho la acepción griega es perfectamente válida hoy en día y aplicable, por desgracia. Hoy vivimos el gobierno de los más pudientes, el gobierno de las grandes corporaciones empresariales, donde los que están al frente manejan los hilos del supuesto poder político y son los que provocan decisiones como, por ejemplo, que hoy haya familias que no ponen la calefacción porque no les da para pagar el recibo, familias a las que les han cortado el suministro eléctrico porque no lo pagaron, no pudieron hacerlo en su momento, y no hay una norma a nivel estatal que proteja los intereses de esos usuarios, que fuerce a bajar las tarifas, no hay un bono social de verdad que tenga un precio medianamente razonable, eso implica vivir en timocracia, vivir con unas compañías energéticas, unas compañías que manipulan las decisiones de los gobiernos y luego además contratan antiguos presidentes y antiguos ministros, los fichan con esas famosas puertas giratorias, de alguna manera como premio por los servicios prestados. Eso es un único ejemplo de los muchísimos casos de abusos que vivimos en timocracia. Efectivamente es el gobierno de los más pudientes, el gobierno indiferido de los más pudientes y también hoy podríamos hablar, con el juego de palabras gamberro, si quieres, de que la timocracia es eso, es vivir en un mundo de timos, de abusos, de fraudes, donde además hay una enorme impunidad, no hay medidas por parte del gobierno, ni del gobierno de la nación ni del gobierno vasco, realmente enfocadas a proteger al consumidor frente a los abusos del más fuerte. Bueno, Rubén, David contra Goliat, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque claro, has dicho, esto más que un libro es un manual de defensa, yo lo he entendido así, ¿no? Defensa ante estos que nos quieren timar. Efectivamente, es una guía de supervivencia en el mundo del fraude, es un manual para autodefendernos, para tener armas, primero para conocer prácticas que son ilegales, hay muchas cosas que nos ocurren en el día a día y no tenemos ni idea de que es un abuso, por ejemplo, la más básica, ahora en Navidades estamos comprando productos online, estamos realizando compras, como es lógico, a través de Internet, que es una vía fantástica, Google, que puede serla en el comercio tradicional. Si nos llega el producto y al final nos arrepentimos, pues hay mucha gente que no sabe que tiene 14 días para devolverlo, aunque no tenga ninguna avería. Las empresas están obligadas a comunicarnos ese derecho, que lo tenemos en toda la Unión Europea, pero hay veces que se olvidan, entre comillas. Bueno, eso es un abuso que estamos sufriendo en Navidades, igual que de esas famosas ofertas que vamos a ver dentro de unas cuantas semanas o días, cuando empiecen las rebajas, cuando nos digan que hay producto, sobre todo del textil, al que le han aplicado un 20, un 30, un 50, un 80% de descuento y a lo mejor es falso, a lo mejor siguen costando lo mismo que ahora, en la época navideña, lo que hacen es falsear el etiquetado, inventar una bajada que no existe. Ese es otro abuso en timocracia y, lamentablemente, sean grandes, medianos o pequeños los abusos, sean grandes, medianas o pequeñas las empresas que los cometen, las administraciones viven en la inopia. O bien miran hacia otro lado, porque están al servicio de esas grandes multinacionales o esas grandes corporaciones a las que no quieren tocar, o bien, sencillamente, tenemos en algunos casos políticos tan mediocres que no dan la talla y no valoran que si están al frente de determinadas administraciones que tienen que vigilar fraudes bancarios, de compañías aseguradoras, fraudes en general al consumidor, tienen que vigilarlos de verdad y tienen que ser contundentes cuando los detecten y tienen que poner multas proporcionales al dinero que nos roban tantas empresas con esos abusos. Rubén, ¿y tú y yo qué podemos hacer? Vamos a ver. Tú coges timocracia y entonces, ¿cuál es ahora mismo? Yo creo que todos nos estamos sintiendo identificados con el perfil de ciudadano que está siendo timado, por no decir mangoneado, por estas grandes empresas, que vemos que las administraciones pueden mirar hacia otro lado. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿qué hacemos? Primero, asumir que hay una situación en la que los ciudadanos debemos movilizarnos, reivindicar a nuestros gobiernos, a nuestros diputados, a nuestros parlamentarios, a nuestros concejales, que hagan cosas por defender nuestros intereses. Y digo concejales, ahora, por ejemplo, va a haber fiestas de fin de año, en algunos casos clandestinas, con riesgo para la seguridad, en algunos casos fiestas legales, donde se pasan en el aforo y también ponen en riesgo a la gente que va allí, pues al concejal responsable de la cuestión relacionada con este tema de las fiestas, habrá que decirle, oye, estás garantizando que la policía municipal haga inspecciones ahora y durante la noche vieja, igual que al político de turno a nivel autonómico, esté en el gobierno o en la oposición, hay que pedirle que reivindique cosas, que haga cosas que garantice el control del mercado ante los abusos. Y luego, como ciudadanos, también es fundamental asumir que tenemos que conocer nuestros derechos. O sea, el que hoy en día haya tanta gente, por ejemplo, que se tira horas y horas, días y días, reclamando a su compañía de telefonía que le dé de baja por teléfono, y continuamente nos dicen, no, si no hemos recibido ninguna llamada suya, volvemos a procesarla y luego otra vez nos insisten en lo mismo. Es que me ha pasado a mí, Rubén, entonces, ¿qué les dices? Pues algo tan básico como, ¿para qué llamas por teléfono? Ponla por escrito. Tienes acceso a una web de tu compañía de telecos donde te puedes loguear, igual que en Twitter o en Facebook, con tu usuario y contraseña, y puedes enviar un mensaje. Deja constancia y quédate con pruebas de que has pedido la baja. O manda un correo certificado con acuse de recibo a la dirección de las facturas. Eso es algo muy básico, muy simple. Yo mandé un burofax al final. Pero el problema de las bajas en telefonía es de los más habituales. Descubrí entonces que... Bueno, te gastaste posiblemente cerca de 30 euros. Yo me doy de baja normalmente, y además, mira, es algo que me ha pasado escribiendo Timocracia. Yo me doy de baja por escrito. Con mi compañía última de telefonía pedí la baja a través de su página web, me quedé con prueba, con probante de que la habían recibido, y al cabo de un mes me dicen, oiga, que le hemos mandado una factura y no la paga usted. Me di de baja. Ah, pues no tenemos constancia. La pedí por escrito. Es que nosotros no aceptamos bajas por escrito, solo por teléfono. Absolutamente surrealistas. ¿Qué hicieron? Meterme en un registro de morosos. ¿Qué hice yo? No me asusté. Sencillamente presenté una reclamación a través de Facua. La empresa ha dicho que, bueno, que me da de baja del registro de morosos, que, perdón, pero yo he puesto una denuncia en la Agencia de Protección de Datos y espero que a esta empresa la multen. ¿Cómo van a decirnos que no aceptan bajas por escrito? Es una tomadura de pelo. Es un fraude. Rubén, pero claro, cuando te dicen lo del registro de morosos, sí que... Iba a decir una palabra que no puedo decir hasta ahora. Sí que acongoja. Te hacen enormemente la puñeta si te meten en un registro de morosos, sobre todo porque te asusta. En la mayoría de los casos no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque te metan en un registro de morosos. Yo ya creo que he estado en tres y, bueno, no me ha negado ningún banco o un préstamo cuando lo he pedido. Pero démosle la vuelta a la situación. Cuando nos acosan reclamándonos una deuda que no existe, cuando nos meten en un registro de morosos ilícitamente, pensemos que si denunciamos, en este caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos, la multa que le puede caer a la empresa es de 20, 30, 40, 50 mil euros. Mucho dinero el que tienen que acabar pagando si se detecta, si se confirma, si demostramos con la denuncia, que han cometido un abuso grave. Bueno. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Me preguntabas. Pues movilizarnos y denunciar los abusos y unirnos en torno a organizaciones potentes de consumidores, como es el caso de Facua. Bueno, pues todo eso se explica en Timocracia. Lo ha escrito Rubén Sánchez y se ve que él mismo lo ha vivido en primera persona y eso avala de alguna manera también el trabajo de campo. Has hecho en ti mismo, ¿no? Haciendo reclamaciones. Rubén. Muchos años y atendiendo reclamaciones con mis compañeros. El libro es gratuito, la descarga online, el libro electrónico está en timocracia.com. Y como decías, tiene ya muchas descargas, 22.000 tiene ya en el día de hoy. Pues ya lo estamos descargando. Ha tenido mucho éxito entre mis colaboradores que ahora mismo van a decir qué es lo que más les ha gustado o cuál es el timo más grande del que han sido víctimas. Rubén, que tengas feliz año. Gracias. Igualmente. Un abrazo fuerte a todos. Adiós. Es que esto del registro de morosos ya enseguida te lo dicen. Un poco para amedrentar un poco.